Siempre uno quiere ir bien vestida y la buena propuesta viene de mano de Casa Guillermina. Hola, Guille, bienvenida. Hola, chicas. Buen día. ¿Cómo andan, Cecia? Muy bien. Qué elegante que estás. Ah, hoy Guillermina. Pero porque estamos ya preparándonos para las fiestas, para los eventos. Sí, por supuesto. Qué lindo. La parte acompaña, ¿no? La temperatura, vestido corto. Sí, claro. Descríbinos qué tenés porque la gente... En realidad tengo un vestido corto con una estampa animal print. Se le dice print porque en realidad viene de ciertos motivos de los animales. En este caso se le dice print, pero la verdad que si uno lo mira son manchas en color rojo-azul y tiene un cuello cerrado, negro, con un volado que recorre un costado del vestido y termina atrás. Divino. Así que es corto, súper cómodo. La gente pide que muestre parada. Ana María y Milta todos los días. Sí, ayer me la crucé. Le mando un beso gigante porque la verdad unas palabras hermosas me dijo... Mirá, nos trajo esas hermosas divinas. Y así que, bueno, gracias por seguirnos, mirarnos y por ser con esas palabras de tan linda energía. Sí, claro. Que siempre hace bien, ¿sí? Así que bueno, y hoy además les traje un especial Novias. ¡Ay, qué bueno! Con una producción que se hizo en casa de Guillermina. Y como uno tiene que ser agradecido en la vida, yo quiero agradecerle a todos los que armaron esa producción de fotos y video, que Anto se lo puso, no me quiero equivocar, su apellido. Anto Fabazzi fue la productora que eligió la locación de casa de Guillermina para hacer esta producción y la maquilladora de las modelos. Las modelos son Sole Ferreiro, que es un amor, una divina, y Yasis y Larzabal. Y el chico Agustín de Quantum Digital hizo las fotos y los videos que vamos a ver. Y Gonzalo Alonso con Mariana Cufré fueron los encargados de peinados y los ramos tocados de Cher Paulín. Así que de Paula Sanmiguel, que hace unas cosas divinas. Divinas. Así que bueno, yo quería agradecer a todos los que formaron esta hermosa producción y el excelente trabajo, porque el material que vamos a ver hoy lo hicieron y lo armaron ellos. Y yo puse casa Guillermina y mis vestidos de Natalia Antolín para la producción de novias. A ver. Así que bueno, vamos a arrancar con el primer look de Sole Ferreiro. Ya me dieron ganas de casar. Sí, por supuesto, por supuesto. Es un vestido de tul con plumetí, volados. Uno lo ve transparente y lo es, pero porque en esta producción Sole lo muestra con un culot, que yo siempre digo que es para el final de fiesta, para cuando la novia ya está... Ya el descoque. Ya está, ya está perdida. Claro, entonces ahí se saca la falda larga de abajo, que la falda larga la verdad cubre todo, no se transparenta nada. Y la opción del que trae Natalia Antolín de culot ya es para quienes se animen al final de fiesta a quedarse ya con la transparencia. Pero si no, quédense tranquilos que todos los vestidos son para cubrir las transparencias. Claro, ahí está. Este es largo. Este es un vestido que yo digo muy romántico, muy campestre, muy para casarse al aire libre en una quinta, que ahora se usa tanto, bueno, casarse en ambientes al aire libre. Sí, claro. Entonces tiene ese plumetí, ese tul que lo hace divino, es un vestido cómodo, sencillo, pero la tela lo es todo. Claro. Con un escote abierto, que también a todos se le pueden poner los accesorios, que es un cinto, las alitas, una capita. Y obviamente cubrir las transparencias. En el caso, como les dije, de Sole Ferreiro, lo usó para esta producción, mostrando un poco de transparencias. Así que este es un vestido que el color es Cosmic Creme. Están las gamas de los blancos, porque es un vestido de Antolín de la línea Novias, pero después cuando lo veamos al lado de la otra, de Yasis, que es la otra modelo, van a ver que este es más cremita que el otro que es bien blanco. Así que yo lo propongo a estos vestidos, que les llamo para casarse al aire libre, en campos, quintas, lugares de eventos afuera, que los podemos usar con un look de texanas. Así que ahí les traje dos opciones de texanas, unas de estas que estamos viendo, le cuento a la gente de la radio, son de bendito pie, de cuero gastado. Ay, esas cortitas las vi y me enamoré. Son divinas, es decir, súper cómodas, tienen 4 centímetros, y es un cuero 100% cuero vacuno y gastado, que las hacen súper cancheras, para bailar y bailar hasta que salga el sol. Y la otra opción que traje de Clara Barceló se llama el modelo Botafogo, que también es una texana, es un poquito más alta, es un cuero calado, que la verdad, que también tiene detalles en un costado, de tachitas, con flecos, y la vas a usar toda la vida, no solo para el casamiento. Y aparte un taco, Guille, amigable con el entorno campestre, porque si vas con un taco finito te enterrás, con eso vas flotando, te agarras, te agarra el pie, además. La verdad que Antolín usa mucho la texana para sus vestidos de novia, entonces siento que la vamos a usar, muchas veces la novia me dice, ¿y después qué me pongo? Bueno, esta es una buena opción si quieren entrar con una sandalia, y nos vamos a la texana para no quedarse en zapatillas. Exacto, perfecto. Y el segundo look que les traje de Yasis, van a ver que este vestido sí tiene mucho más, porque es un vestido que tiene lamé, tiene broderí, tiene las charreteras con plumas y cristales. Ay, amo las charreteras con plumas. Ay, yo también. En este vestido las trae, pero también las brinda Antolín como accesorio. Ah, mirá. Sí, que eso está bueno porque uno puede, desde un vestido mucho más sencillo, poder agregarle accesorios para hacerlo más al gusto de cada uno. Me encanta. Yo por eso los ofrezco, porque la verdad que tiene un montón de accesorios Antolín para personalizar los vestidos de novia. Este vestido, como les dije, es white, o sea, es mucho más blanco que el anterior, tiene la espalda acabada. Muchos de los vestidos de Antolín vienen con espalda acabada y traen para que uno le pueda poner las tazas en el busto y que no se transparente nada y estemos cómodos al momento de lucirlo, de usarlo y de estar muchas horas con el vestido puesto. En el caso de la modelo Antolín, que lo estamos viendo en pantalla, ahí, como les digo, no tiene transparencia porque está con una falda larga debajo. Entonces, no se ve nada. Les puedo asegurar que van a estar súper cómodas porque siento que a veces cuando hay una iglesia de por medio, uno tiene que estar un poco más cubierta porque, bueno, así lo indica un poco el protocolo para entrar a una iglesia de no estar tan despechugada. Claro, despechugada. Así todavía. Que no se vaya la mirada para otro lado. Claro, claro. Está bien que la protagonista es la novia, pero bueno, igual todos los vestidos de Natalia son súper finos, no van a estar incómodas, no van a estar ni apretadas de más, ni tampoco se van a sentir mal. Aparte hay para cada estilo, para cada cuerpo. Ahí en la producción de fotos las vemos juntas a Sole y a Yassiz, que ahí se pueden apreciar las transparencias de los vestidos porque en el caso de Sole, que es la modelo rubia, tiene un recogido precioso, lo está usando con un color. Muy Gonzalo Alonso. Muy Gonza. Lo está usando con un culote y en el caso de Yassiz, que es la otra modelo, lo está usando con una falda corta, entonces se ve algo de piernas. Pero la verdad que quien no quiera ningún tipo de transparencia, se puede lograr que no tenga ningún tipo de transparencia. Eso es lo bueno de los vestidos, Antolín, que tiene mil cosas para cambiar, para acomodar. Obviamente, como les digo, el otro día había gente que, había unas chicas que querían probarse los vestidos. Yo no dejo probarse los vestidos de novia si no es con cita conmigo, porque los vestidos tienen que estar impecables. Lógico. Entonces, en el momento de casarse, el vestido tiene que estar como está en mi local. Entonces, tiene que sacar cita a mi teléfono, 154560152. Nunca me molesta, nunca una cita implica ningún tipo de compromiso de compra. Es solo un asesoramiento y que vean si de los vestidos y la colección que tengo de Antolín, a alguno les gusta y es con el que sueñan casarse. Pero yo les dedico todo el tiempo que necesiten y se pueden probar todo lo que quieran para sacarse las dudas. Qué lindo. Bueno, alguien acá que escribe que le encanta todo y le decimos porque pregunta, que los precios están en la página. Sí, igual te cuento así porque la verdad que está bueno decirlo. Yo no me puedo poner en el bolsillo de nadie y siento que obviamente son vestidos que tienen su precio, pero en el mercado son súper competitivos porque las telas son importadas, el diseño es de Natalia Antolín y la verdad rondan estos que estamos viendo hoy entre los 68.000 y los 69.000 pesos. Y las botas, preguntan. Y las botas, las de bendito pie rondan los 23.000 pesos. Que además se pueden pagar en cuotas. Podemos pagar en cuotas sin interés, podemos abrir cuenta corriente y la van pagando. La verdad que yo les doy todas las facilidades cuando quieren tener ese producto. Siento que también por ahí me estoy haciendo mi camino, que darles todas las posibilidades en mi local para que puedan acceder a la prenda o al calzado o a la cartera o al accesorio que tengan ganas de lucir y ponerse. Bien, sí. Todo vuelve, así que hay que ser generoso y hay que tratar de adaptarse hoy a lo que el mercado puede comprar. Sin duda. Dije, gracias por esta propuesta porque nos encanta. Gracias a ustedes. Hoy vamos a tener además un cierre especial porque con estas imágenes que me brindó Agustín de Quantum Digital, lo vuelvo a decir, hizo un spot y nosotros a partir de ese spot con Agustín acá lo adaptamos a Casa Guillermina. Así que tenemos un spot especial de novias que quiero cerrar hoy con ese spot. Bien, pero antes de cerrar, ¿te parece, repitamos dirección, horario en el que están abiertos? Estamos en Mi3659, de lunes a sábado, de 9 a 13 y de 15.30 a 19.30. Siempre que se pueda los vestidos para fiesta se pueden probar, pero si están los probadores ocupados y hay mucha gente, siempre es con cita para cuidarlas a ustedes, cuidarnos nosotros y que podamos asesorarlos como corresponde y tomarse el tiempo que siempre digo que se necesita para un vestido de fiesta. Que no es lo mismo que la ropa urbana que también pueden comprarse, que lleva otro tiempo. Y seguimos con la promo de El Solarium. Todas aquellas que se compren una prenda en Casa Guillermina para un evento fiesta tienen dos sesiones de cama gratis en El Solarium Jus. Me encantó. Me olvidé preguntarle a Ceci. Justam es, Ceci es la dueña y me olvidé preguntarle cómo se pronuncia. Pero bueno, es el que está, a ver si no lo digo mal, en Avenida. Bolívar 198. Ahí está. Así que bueno, muchas gracias por este espacio y gracias a ustedes chicas que tengan un hermoso fin de semana y la audiencia también. Disfrútenlo que se viene mucho el calor y a bueno, a disfrutarlo al aire libre. Exactamente. A celebrar. Vitamina D, Vitamina D. Claro. Ahí está. Queremos ver el cierre. A ver. Claro que sí. Novias en Casa Guillermina. Con cita previa 154560152. Gracias. Gracias. Gracias.